Soacha saltó de hacer contratos de 100 millones, de 200 millones históricamente, a firmar contratos de 50 mil millones de pesos, de 20 mil, de 18 mil, el menor que estamos firmando el día de hoy, que es una interventoría, es de 4 mil millones la interventoría. El barrio Balcanes nos va a dar cuatro vías de conexión con Bogotá, cuatro carriles. Cuando pensamos en cuatro carriles y la autopista tiene seis, usted ya dice automáticamente, ahí hizo autopista, una autopista, y sin tanta laraca, porque por ahí vamos a poder entrar y salir los soachunos. Cuando estamos en ese mismo contrato, contratando la obra, la vía que va desde el rincón del lago hasta la isla, es el tramo más feo para poder llegar a conectar a la isla con Bogotá. Por eso los soachunos no cogemos esa vía. Pero apenas esté pavimentada esa vía, con la que ya hoy está pavimentada en la isla, y las vías que estamos haciendo allá, vamos a tener cuatro carriles de conexión más con Bogotá, al centro de Bogotá, que nos va a conectar con el Tunal, la Avenida Villavicencio, y el centro de Bogotá en 20 minutos. ¿Esto qué significa? Que toda la Comuna 1, la 6, la 5, la 4, se van a olvidar automáticamente de la autopista sur, porque por ahí van a poder salir todos los habitantes de la Comuna 1 sin ningún problema, como una vía adicional. ¡Suscríbete al canal!